Saludos, muy buenos días. Hoy es un día de descanso. Y aquí trabajamos aquí. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Vamos a darle足. ¡Las sonras! ¡No, no! ¡SB! ¡No, no! ¡No! y y y y y ¿Qué pasa con el tío? No. ¿No estás en el tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el tío? ¿Qué pasa con el tío? ¿No? ¿No? ¿ members de radio? ¿Sí? ¿Te acusar? ¿es obviamente? ¿Qué pasa con el connection? ¿Es 5 pages? ¿Y precisa? y y y y y y y todo se fue volando ¿cuántas sacamos vos? una docena no son mojarras no tengo batería, ahí está el pescado entonces el fuego ya está listo ya le echamos aceite ahí está el fuego por un invento chapín venimos preparados ahí está todo con cuidado no te vas a quemar aquí está el chen a ver cómo le salió eso es chen aquí está el chen a ver cómo le salió ese pescado si quieres aguacate aquí está Aquí tenemos soda, aguacate, gracias, comparten el video.